Adelanto que le quiero pedir en aras de la transparencia a Lore de Mola si nos puede decir cuánto gana al mes y quién le paga. Voy a esperar la respuesta. No quiero, porque es importante aclararlo, que se escude diciendo que es su actividad privada, porque no es así, es una actividad pública. Y además se necesita saber qué empresas son las que están financiando, quiénes son los dueños de las empresas, cómo también aprovecho para volver a solicitar al gobierno de Estados Unidos. Hoy que vea yo al embajador, se lo voy a recordar, que nos diga por qué le da dinero, le otorga dinero el gobierno de Estados Unidos a la agrupación de Claudio X. González. Gracias. 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 Gracias.